bueno en el vídeo de hoy os voy a enseñar la importancia de lo que es el tener unas plantas reservorio dentro del invernadero en este caso os voy a mostrar una vez más porque me gusta tanto el hinojo vale porque al final el hinojo también alberga pulgones que no afectan al cultivo como es el caso fijaos bueno ahí lo veis ahí lo podéis ver veis la cantidad de pulgón que hay bueno aquí podemos ver a fidoletes que os voy a enseñar en la lupa pero también os voy a enseñar el hinojo con cocinélidos con hipodamia variegata que están estuviendo más hipodamia variegata que cocinera se está en puntata me lo voy a enseñar y en todas las cosas también algunos signos y algún un poco un parasita bueno fijaos qué maravilla aquí podéis ver lo que os decía de la mariquita donis instalado aquí en este en este hinojo dentro del invernadero curioso es una pasada tener pero bueno también con la lupa vais a poder ver todos estos a fidoletes a fidimiza comiendo pulgón si os dais cuenta se ve también pulgón parasitado pero fijaos aquí la cantidad no sé si los apreciáis todos esos gusanitos rojos que veis ahí que es una larva ya os hablo muchas veces de ella de un mosquito cecidómido más impresionante como está pero fijaos os quiero enseñar con la lupa fijaos está este pulgón todo parasitado ya al final es lo que os comento el control biológico es fundamental en el manejo y en la gestión de nuestros invernaderos y bueno os quiero enseñar más imágenes para que veáis en algún otro hinojo la cantidad de pupas que tenemos vais a flipar bueno aquí veis esta nave de pimiento y quiero mostraros lo que tengo aquí en este hinojo un montón de pupas para ahí está fijaos esta pupita dos pupas aquí otra pupa aquí otra pupa aquí pero bueno mirad la cantidad de pupas que hay aquí también podéis ver más ahí se ve otra ahí se ve otra aquí se ven otras dos más aquí podemos ver otra y bueno también pues eso al final cada pulgón y nos encontramos que que la instalación es perfecta también podéis ver aquí una larva de cinnus a la vez y algún pulgón parasitado por eso siempre digo que el hinojo para mí es una planta fundamental en la gestión de control biológico dentro de un invernadero yo la suelo poner aquí en los palos y también en todas las bandas bastante pero sin miseria unas 500 por hectárea es un número ideal menos bien señal en lupa en la pupa de mariquita con la lupa se ve de maravilla es una pupa de mariquita donis de hipodamia variegata y bueno ya habéis visto un montón de ellas en el hinojo pero bueno también ahora que tengo aquí la lupa mano os voy a enseñar pulgón parasitado ahí lo veis de posiblemente de colemani por el tamaño del pulgón tiene que ser colemani aunque se vea la momia así más blanquecina esto es colemani seguro y bueno ya que estoy con la lupa os voy a enseñar también en la lupa pues esta maravilla de decirnos lo veis ahí lo ves como se mueve depredando pulgón así que nada importancia importancia del control biológico en invernadero y del hinojo importante siempre aumentemos la biodiversidad para que podamos tener un control perfecto y una buena instalación de auxiliares que luego nos ayudan a combatir sobre todo el pulgón que tenemos en el pimiento que no es un moco de pavo es al final es un ahorro de tener esa instalación bien a ver también el hinojo pues una planta reservorio de araña y bueno yo aquí como veis he reforzado con ambición el swissky para controlar este estos focos de araña que avisa y la telilla pero bueno lo importante es que no se nos vaya de las manos reforzar bien también las plantas que estén cerca como podéis ver ahí que cada planta tiene un sobre ir evitando que esta área se propaga aunque bueno como veis la tengo bien señalizada con esa cinta amarilla bueno pues ahí está la la colega a ver si se enfoca bien un adulto de dipodamia aquí en el en el hinojo gozándola con el pulgón pero también se ve alguna pupa de euprés coloray como veis ahí es una pupa de euprés coloray pero aquí podemos ver la larva del sílcido pues haciendo por lo haciendo sobre lo como el pulgón para que veis la cantidad de auxiliares que tenemos aquí metidos bueno fijaos también aquí qué pedazo de larva de euprés coloray que tenemos sobre este hinojo plaguete de pulgón bueno esta es enorme ya está casi completando su ciclo bueno tenéis una ahí pero si subo más ahí tenéis otras dos más os dais cuenta bueno al final los sílfidos son son fundamentales pero bueno sílfidos y también como como os digo no soy decir pero también tenéis ahí a fidueltes en este hinojo también por supuesto también pues muchos sílfidos como podéis ver ahí esta es faroforia bueno ahí tenéis esta es faroforia y parada y luego pues tenéis más bueno aquí tiene la hipodamia variegata también que os enseñé antes pues a tope un montón de ellas podéis ver hay cuatro y bueno fijaos fijaos ahí no sé si lo apreciáis que se mueve mucho ahí lo tenéis lo estoy siguiendo con la cámara un pequeño sílfido que lo que está haciendo es no hace otra cosa que alimentarse de de esta floración tan espectacular el piso tres faroforia la veis ahí recorando las flores una auténtica gozada una auténtica gozada bueno también podéis ver si se enfoca bien lo que sería una larva de crisopas quien está en este hinojo que tengo cerquita de la banda voy a poner con un papá para que veáis mejor bueno pues ahí lo podéis ver ver mejor esta larva de crisopas verde crisopela carnea el ombelífero aquí de del hinojo y que está haciendo pues dando de caña al pulgón otro auxiliar que nos encontramos fácilmente en el hinojo la crisopela carnea bueno creo que en este vídeo ha quedado clara la importancia del hinojo como planta para mejorar la biodiversidad de nuestros invernaderos y de nuestros cultivos recordados también que el hinojo al tener una flor amarilla es una de es muy atrayente de polinizadores también y de esos adultos de depredados tan importantes como habéis visto que son el lupus corae por ejemplo o otros como serían parasitoides como el aphidius colemani por ejemplo que en su estado adulto necesitan después entonces esta flor al ser amarilla igual que pasa con las flores moradas son muy atrayentes de estos insectos sobre todo insectos diurnos vale para insectos nocturnos siempre tenemos opción de las flores blancas que también nos valen para diurnas pero bueno simplemente comentas eso espero que si os haya gustado el vídeo de like lo compartáis y me digáis que os ha parecido si queréis más plantas de biodiversidad en este canal y